Un hombre loco que piensa en hombres grandes, que sueña en todo lo que hace la vida interesante Rabeando y peleando decide salir, tomar otro camino que lo hará sobresalir Cambia su nombre, cambia su historia, transforma cada cosa que ocupa, cambia en su memoria Así es como aquel hombre que proviene de la mancha, un día de julio sale ardiendo por buscar una revancha Contra quien no lo sabe, la duda no le cabe, no hay lugar para detalles en el trabajo de algo sastre Bajo el estandarte del caballero andante, este hombre sale sobre el lomo de Rocinante Se enfrenta a hombres leones, frales, cerdos y molinos, confundiendo hombres buenos con ladrones y asesinos Adivino que seas oído de sus andanzas, también conoces a su escudero, Sancho Panza Que mira, si el Quijote está más loco que una cabra, el Sancho es más idiota que el jumento que lo carga Hombre de refrán, es cobarde con planes de ser gobernante, le sirve al Quijote en su viaje Pero no sirve ni para un mensaje, aunque es cierto que intenta regresarle su cordura Nunca asegura de su locura el caballero de la triste figura